Hola faunáticos, bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué es mejor, tener un agapornis o dos. Vamos allá. Kiwi. Mucha gente me pregunta en los comentarios que si es mejor tener un solo agapornis papillero o tener dos agapornis, dos o más, pero la pregunta viene a raíz de que mucha gente tiene miedo de que si tiene un agapornis como kiwi y tiene una buena relación con él, se deja acariciar, se da besitos, es cariñoso y luego le ponemos otro agapornis, el agapornis va a dejar de hacernos caso. Esto no es así, veréis. Un agapornis es un animal muy sociable, con lo cual necesita interactuar con sus congéneres. En el caso de un agapornis papillero, nos va a ver a nosotros como sus congéneres. Los agapornis necesitan mucha atención, van a estar siempre demandando interactuar, no solo caricias. A veces no les gusta tanto que les acaricien, pero sí que van a querer pues hablar, va a querer interactuar, incluso hasta pelearse, quiere jugar, quiere alimentarse. Siempre va a demandar atención por parte de un congénere. En el caso de no tener un congénere somos nosotros. Nosotros, por desgracia, en la gran mayoría de los casos no vamos a poder dedicarle el 100% de nuestro tiempo porque vamos a tener que trabajar o vamos a tener que cuidar a nuestros hijos o tenemos que hacer deporte, ir a hacer la compra, cocinar, hacer un montón de cosas que no podemos estar mientras tanto con el pájaro. Entonces, aunque le dediquemos mucho tiempo, le saquemos de la jaula toda la tarde o el tiempo que sea, siempre va a pasar que estemos, por ejemplo, si tenemos que estar con un ordenador, pues el agapornis seguro que va a ir a picotear las teclas, las va a romper o si queremos escribir en un papel o algo va a ir a romper el papel, nos va a molestar. Entonces, el agapornis no le vamos a poder dedicar el 100% del tiempo. Yui, deja el móvil. Oye, no te enfades, ¿eh? Entonces, lo mejor para él siempre va a ser tener un congénere. Cuando solo tenemos un agapornis, nos va a tomar como su pareja y por eso tiene esa relación tan cercana con nosotros, se deja acariciar, en el caso de que se deje acariciar, etc. Si os fijáis, normalmente, aunque sean sociables con las personas, suele tener un vínculo más fuerte con una persona en concreto y con las demás, pues, por ejemplo, en mi caso, a Kiwi, a mí me deja que la acaricie, como estáis viendo, tranquilamente, y no le deja absolutamente a nadie más. Cuando alguien intenta acariciarla así como estoy yo, se le tira a picar y le pica fuerte. Entonces, sí que se le sube al dedo, sí que vuela a su hombro, sí que interactúa con las otras personas que conoce, pero no tiene ese mismo nivel de relación que tiene ahora conmigo. Entonces, si tuviese una pareja, un agapornis, se iba a emparejar con este otro agapornis y a nosotros no nos iba a dejar de hacer caso, no iba a dejar de subirse nos encima, puede que incluso también nos deje acariciarles y ya está muy habituado y le gusta, va a tener el mismo comportamiento. Lo que pasa es que ya no va a ser tan dependiente de nosotros. Kiwi siempre me está llamando, por ejemplo, cuando yo, si me acerco, me llama para que le saque, un agapornis que está solo va a pedirte a ti siempre que interactúes con él y cuando no puedas, pues en cierto modo, pues no va a estar tan contento. Entonces, sin embargo, por ejemplo, Echo, mi primer agapornis que es papillero, es el pájaro que más tiempo lleva conmigo, mi primer agapornis, es un pájaro que siempre viene a mí, se me sube, no me deja acariciarle porque nunca me dejó acariciarle, a él no le gustaba. Entonces, pues en su caso es así, pero bueno, tiene una confianza en mí, no me tiene miedo en absoluto y aún así tiene una pareja y ya no me reclama, a mí no necesita que yo vaya a estar con él. Si estoy con él, pues le gusta, viene conmigo, le caigo bien, por así decirlo, pero no depende absolutamente de mí. Él hace su vida de agapornis con su pareja, que además es un agapornis salvaje, ella no confía en mí igual que Echo, no se me sube encima y demás, pero Echo sí que tiene el mismo comportamiento conmigo. Entonces, ¿qué es mejor, tener un agapornis o dos en ese aspecto? Siempre va a ser mejor tener dos, porque el agapornis va a poder desarrollarse mejor, va a poder expresar todo lo que él necesita y va a ser correspondido en todo momento. Además, la manera de interactuar entre ellos, evidentemente, hablan el mismo idioma. Muchas veces los agapornis nos reclaman cosas que nosotros no entendemos o no sabemos darle, como suele pasar cuando, por ejemplo, entran en celo y pues intentan cortejarnos y nosotros no les respondemos, porque ellos pues a lo mejor te regurgita comida, tú no le vas a regurgitar comida a tu agapornis. Me imagino. A lo mejor se te frota, intenta parearse contigo y evidentemente tú no puedes corresponder esa necesidad que tiene el agapornis, porque tú no lo puedes hacer, eres otra especie y hay veces incluso que tendrá también comportamientos que tú sencillamente no interpretes. También pasa a veces en el caso de que, por ejemplo, que no quiere que le cojas, no quiere que le acaricies y si le prestas atención puedes saber cuando, evidentemente, si te abre el pico amenazadoramente, sabes que no quiere que le toques porque te va a picar y hay ciertas cosas que tú ya puedes entender, pero hay otras que a lo mejor no y eso puede ser un poco frustrante para ellos y para nosotros. Si por la razón que sea, por tu situación, no puedes adquirir otro agapornis o a lo mejor tienes un agapornis que ha estado solo muchísimos años y que quizás sí que podría ser difícil que aceptase a otro, le iba a costar mucho trabajo. Por la razón que sea, si solo puedes tener un agapornis, pues lo puedes tener y lo puedes tener en buenas condiciones y puedes tener una buena relación con él. Pero no quiere decir que el pájaro vaya a estar mal, pero evidentemente no va a estar lo mejor que podría estar. Así que si tú vas a tener un agapornis y te has preguntado si adquirir un agapornis o dos, lo quieres papillero. Si es salvaje, desde luego sí que recomiendo entonces que sean dos porque no van a tener esa confianza con nosotros, no van a interactuar con nosotros y van a estar solos en una jaula. Entonces mejor que estén siempre en pareja. Pero si quieres un agapornis papillero y tienes miedo de que no te quiera, no te trate igual que te trataba al principio por estar él solo, mejor con dos. Y de hecho, si tienes dos desde el principio, como fue mi caso con eco y con pita, van a crecer los dos juntos, van a aprender a interactuar entre agapornis, también van a aprender a interactuar con personas y vas a poder tener unos agapornis que tienen una buena relación contigo y también con otros pájaros y van a estar mucho más felices. Kiwi, ven. Muy bien, muy bien pajarita. Oye, no te preocupes. Pues eso ha sido todo, fanáticos. Espero que os haya servido. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, mirad cómo pide ahora los mismos. Antes no quería. Estamos haciendo las paces, ¿verdad? Si te ha gustado el vídeo, dadme un buen like, suscríbete al canal si todavía no lo estás y compártelo para que esta información llegue a más gente. Y si tienes cualquier otra duda, sugerencia, me quieres contar tu experiencia sobre tener un agapornis o dos. Si, por ejemplo, tenías uno y decidiste luego adquirir otro. O si estás dudando sobre ello, déjamelo en los comentarios. Un saludo, fanáticos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales. Y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. Dale. ¡Gracias!